Vale, vale, justo ahora mismo es el reset, han pasado 40 segundos desde el reset, así que ya vamos a entrar a KBK, al fin, bueno, después de un tiempo de espera, todavía no me he pasado los recursos, pronto me los paso, ya acabo esto, hemos quedado cuartos, queríamos tener el quinto lugar para tener la velocidad, pero bueno, tendremos velocidad de entrenamiento, así que not bad, tampoco, quedamos a nada man, a 100.000 puntos, pero bueno, en cualquier momento nos lleva a lo que sería el mapa perdido, así que, de hecho voy a, iba a hacer algo, iba a hacer algo, con más cuatro que era, tengo que crear la coalición y también voy a crear lo que sería tirar la prisión a un rey enemigo, para seguir con la traición del canal, vale, me voy a pasar el rey a mi alt, porque obviamente no vamos a gastar 5.000 gemas en crear la coalición, obviamente no, eso, crearemos, la llamaremos ILY, creamos la coalición, me paso el rey de vuelta, vale, y ya nos vamos a... al rey no perdido, este KBK es uno de mis favoritos, así que vamos a ver que nos depara el destino, vale, ya aquí tengo un poco la lista de la gente que le vamos a dar, boleto, mensaje, venimos por acá, tengo que darle esto, tuki 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 tuki, y aquí tenemos unos, esto es para darnos, vale, toma, y un wick, y vamos a dar a georgmast, 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 tuki tuki, no, georgmast está por... ¿dónde está georgmast? georgmast, venimos por acá, le damos acá, uno más, le vamos a dar a rizzi también, a natus le vamos a dar también, a etiem también, Este es el de 5$ ¿no? Vale, vale. Menos mal no hay uno que valga más. El racista creo que sí gasta, Jetsenso obviamente gasta. Rishi, aquí está Rishi. Le damos a Rishi Una cosa antes de comenzar el video, voy a hacer un video detallando esto más, pero en resumen, si quieres ganar unos 10$ en 2, 3, 4 meses prácticamente sin hacer nada, puedes usar Honeygain. Dejaré el enlace en la descripción y en el comentario fijado. En resumen, lo que hace esta aplicación es usar ancho de banda de internet que tú no estés usando. No recopilan información, no recopilan prácticamente nada, solo usan esa parte de internet. Y en resumen, por entrar con mi enlace van a ganar 3$, si no quieren usar mi enlace pueden no usarlo, pero no ganarán los 3$. Con mi enlace le dan a Climb, esto sale cuando ya entran en el enlace. Se loguean, yo usaré Google. Una vez logueado les va a decir los 3 pasos, que tendrías que descargar una aplicación, lo pones acá, lo descargas, lo instalas, logueas con la aplicación y ya, ya estarías ganando. Voy a hacer un video específicamente detallando esto, pero para resumir, puedes empezar a retirar desde los 20$, pero si usas Jumpdust, que es para retirarlo con cripto, y de cripto te lo puedes pasar a Paypal, lo puedes retirar sin llegar a los 20$, que consigues 5$, lo retiras y ya. Puede hacer un video otra vez detallando esto, pero si quieres ser de los primeros, pues son bienvenidos. Y bueno, vamos a empezar a construir lo que sería la mina y todo eso. Mientras, listo la otra cuenta para hacer lo que sería la prisión a un enemigo. Venimos por acá, vamos a reclamar esto también. Todo esto es Free Aceleradores, así que lo reclamamos toitito. Vale. Listo, ya tenemos todo. Bien. Había algo que creo que se conseguía por acá. O no. No, vale. Todo está bien por acá. Vale. Empezamos construyendo. Bueno, aquí... Ah, vamos a tener el suministro, lo canjeamos, reclamamos. Ah, creo que hay un evento ahorita de... De recadra. Ok, hay un evento de recadra también. Vale, vale. Joya, joya. O vale. Ok. Siguiente. Paquete de valor. No, es para acá. Desministro. Duki, duki. Vamos a hacer, creo que también este. Luego hacemos estas cositas. Lo que hay que hacer ahorita es avanzar con la mina. Hay que terminarla lo más posible, así que... Voy a acelerar hasta que tengamos que comprar algún bundle. Llegamos al primer paquete, que lo vamos a comprar, obviamente, he comprado. Seguimos mejorando. Siguiente paquete, así que vamos. Tuki. Otro paquete más, así que vamos. Creo que este es el penúltimo paquete, así que lo compramos. Vale, debido a que me pedía... Un ticket, que lo usé para otra cosa más del paquete de cristales. Me compré otro paquete grande para tener más monedas, y con estas monedas ya podemos comprar este paquete. Así que lo compramos de una y seguimos avanzando. Y llegamos al último paquete. Bueno, acá está el paquete que les dije que compré. Y bueno, ahora vamos a mejorar lo que sería este. De hecho, acá, ¿qué pasa acá? Oh, ok. Hay que comprar este también. Vamos a comprar este. Y... Y vamos a comprar este paquete, creo. No, este era... El de acá. Y vamos. Primer paquete de estos. Vamos. Segundo. Segundo. Por acá. El siguiente. El siguiente. Y... Nos estamos quedando sin cristales, así que... Voy a abrir... Bueno, voy a abrir todo de uno. Toda una vez. Tuki. 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 El... Necesito. Casi diez millones de cristales. Damn. Hey, llegamos al último. Y ahora sí. Ya... Hemos... Ahorita, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a hacer una ruta que lo van a encontrar en el Discord del canal. No sé si ya está o... Probablemente, si estás viendo esto unos días después, la ruta de cristal que yo voy a seguir va a estar en el Discord. Pero si no, les voy avisando. Lo que voy a hacer es ir hasta acá. Operación Hábil 2. Ahí lo haré. Así que, ahí nos vemos. Me estoy aburriendo de hacer la investigación, así que lo que vamos a hacer ahorita es hacer lo de la prisión. Entonces venimos por acá, suricata 11, 313, es esta cuenta. Le damos rey a esta cuenta. Ahora hay que buscar un rey de agua. Vale. Aquí es donde vamos a tirar. Prisión. De una. Y me doy el R5 de vuelta. Exploren. Les voy a mandar todos a que exploren. Siempre es muy divertido verlo. Un caer de risa. Bueno, vamos a seguir mejorando la tecnología. Siempre me gusta hacerlo más que nada como un llamado a la guerra. Como diciéndoles, aquí los esperamos. Y los tenemos en la mira. Es muy divertido. Siempre hablado en todos los KBKs. Tremendo caos acá. Le está escoteando todo el mundo. Aquí vamos a seguir comprando paquetes con monedas esta vez. Seguimos comprando paquetes. Ah, vale. Y al fin ya terminamos. Así lo vamos a dejar. Un poquito como está por acá. Todo está en nivel 3. Aquí avanzamos un poco. He aumentado lo que he posicionado de saqueo 2. Todo esto está maxiado de aquí para atrás. Excepto esto que ahorita no me hace falta. Todo esto está maxiado. Lo próximo que vamos a hacer es conseguir la operación hábil 7. Que para eso necesitamos órganos de batalla. Mártida de veloz. Y vamos a tener que mejorar todo esto a nivel 10. Todo esto es a nivel 10. Luego obtenemos esto. Mejoramos la operación hábil. Y ya de aquí de enfocarnos a mejorar todo esto. Así que por ahora lo que vamos a hacer ahorita es matar bárbaros encadenando. Así que yo creo que por aquí lo dejaría el video de hoy chicos. Se cuidan y bye bye. Espero que les haya gustado el video. Bye bye. We are we are dreaming in the dark we are nothing more than dust. Search but you stay lost we are we.